Puesta a punto de máquina fileteadora con puntada de seguridad Paso 6. Enhebrada de hilo para aguja de puntada de seguridad Vamos a colocar el hilo que va en el tercer portacono para la aguja de la puntada de seguridad Enhebramos los guiadilos del árbol Vamos al cabezote, enhebramos los guiadilos antes del sistema tensor Pasamos en medio de los discos tensores Nos aseguramos que esté bien en medio de los discos tensores Enhebramos el guiadilo El guiadilo que pase Y para el tirahilo Enhebramos este guiadilo Pasamos delante del hilo Del filete que ya enhebramos Y enhebramos en el soporte De las agujas El guiadilo Y por último Enhebramos la aguja De frente Y pasamos la hebra Hacia atrás El guiadilo El guiadilo El guiadilo El guiadilo El guiadilo Gracias por ver el video.